Hola amigos, es Tarker Masterizado En este video Hemos llegado al Final Match Gente, se enfrentan en Nemesis Byung-Soo y Ampul Este Surge contra este Terran Son los dos únicos que quedan El que pierda está eliminado del torneo Y el que gane Pasa a la ronda De 16 de la Caster Miss Naren Star League, este genial Torneo que es En base a los jugadores que no llegaron No llegaron a Sumarse a la ASL Así que es un nivelón También, bueno vamos a comenzar por ahí Este es el grupo Como ven aquí, lo tenemos para que vean Miren acá, el Final Match está aquí Ese es el que vamos a ver ahora, el que pierde Se da su casa, y el que pasa Lo vamos a tener enfrentándose En la, no, no ya está En la ronda de 16, así que con eso termina La, eh, el grupo De hoy, tenemos entonces a Byung-Soo Esta vez de color verde Por acá lo pongo, esperense un ratito Y tenemos pertebrado a nuestro amigo Ampull De azul, ahí está no me deja Listo, ahora sí Vamos Bueno, tenemos acá un en punto Ampull, el Terran sale ya Con ese obrero, vamos a ver si pone su Y además hace el Gastric, ¿no? Que es esto de Hace para que quede esto Esto así, ¿no? Eh, 19 Básicamente Completa todo el Supply Manda un Drone a que se vuelva Extractor Y cuando sacó un Drone, que es este de acá Ah bueno, sacó un Overlord Pero es un Drone generalmente Cancelas el Extractor y te quedas con 10 de población Pero con 9 de Supply completo, ¿no? Así que es un hack De alguna forma Que me da Total Control 9 Pero Control usado 10 Básicamente porque está haciendo este hack Ahí está, sale el Overlord Y vamos a tener triple Banda de Shirlings Pero bueno, el detalle está en que Este Scout lo va a encontrar Y el problema está en que Va a haber un bloqueo acá Y va a llegar tarde Así que la salida de Arducer es En realidad dolorosa, ¿eh? O sea, no le va a servir Y miren eso ¡Ah! Ya está ¡Oh! ¡Sí se puede colar! ¡Oh! Perdóname ¡Oh! Miren esto No, no sabía eso, ¿eh? Miren, acá se puede colar Esto Esto debe ser más ancho que 23 Porque el Drone tiene 23 de ancho 23 de alto Así que acá hay 23 Y los Shirlings tienen 16 Y el Marine tiene 17 Así que Los Shirlings sí se pueden colar por acá, ¿eh? Tienen todos por acá Hacer las molestias Los Shirlings por acá defendiendo No sé si se lo huele o Ahí está Ya tiene dos Marines Se expande por acá Ample Y el Obrero Muy bien Está bloqueando Y va a comenzar a reparar Si es que se lanza el enemigo, ¿eh? Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vienen los Shirlings Se quieren colar Y mete doble Obrero Muy bien Y Ample que Se libra de esta molestia, ¿no? Comienza a construir nuevamente Ese Command Center Y va a tener que ser Súper económico, ¿eh? Porque es todo Esto que ha hecho es Miren Se retrasan cantidad de Obrero De una manera tremenda O sea, se le retrasan muchísimo Estamos en el Final Match El que gana Este es el Grupo G El que gana Pasa al Grupo 16 A la Ronda 16 Y el que pierde Se va eliminado del torneo ya Esto es muy parecido a la ISL Y además es con los jugadores Que justamente se quedaron En instancias mayores De la clasificatoria Sale a ISL Pero aquí también avanza Ese drone ¿Qué es lo que hace ese drone? ¿Qué es lo que busca hacer? Mi esposa Jani le gusta El saludo de inicio de video Genial, genial Muchísimas gracias Ahí José Muy agradecido Un saludo a la gente de equipa Yoh, Salón Muchas gracias Pero aquí tenemos entonces Los Swirling Que comienzan a hacer las molestias Tratando de romper Estos huevitos Swirl Para poder colarse Por acá Vamos a ver que tienen Entre manos El drone que vuelve Lo llevó a pasear Ahí con el Rally Point Cuida esta zona Ahí tenemos por aquí El El Está, viene Acá vamos a ver Cómo cubre esta zona Y creo que se va a meter Uy, no, no No pudo hacerlo Se muere, se muere Ya está muerto No le han contado Acá un escupitajo Y ya está Listo Lo tocan Y ya está Listo, se acabó Muere el S.B. Vamos a ver Que es lo que tiene por acá Sigue sacando algunos Marines Ya está haciendo el Comsat Necesita saber Qué cosas está haciendo el enemigo 4 minutos 51 Ataque por acá Tenemos este impact También en camino Otro Rags Va a poner otro más adicional Sí, 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 está Otro Rags también Vienen por acá Los Marines Retrocede Ya está Pasa que no sabe No sabe qué está haciendo Uy Uy Lurkers Lurkers Así que A poner bankers A poner bankers Por todos lados A poner turrets Por todos lados Vamos a dar secuela por acá Y también tiene que venir por acá Sabe que hay algo raro Que puede pasar Y acá están Los Marines Justamente rompiendo este huevito Tiene que meterse por acá Uy cuidado Se le fue Se le fue Estaba viendo por aquí Se le escapó Ahora sí Muy bien También aquí tenemos Bunker Vienes a meterse A meterle Lo va a ver Lo va a ver Uy Está roto el huevo Pero acá está haciendo los O sea Uy Tío ¿Qué hace? Bunker aquí Bunker Bunker Acá se le fue A Ampoule Puede recibir mucho daño Está haciendo el ataque Ya no puede gastar tanto En Scan Pone una tercera Muy bien El Serling Que se cuela Pero acá Y le meten el Bunker Es que tiene que romper Estos Lurkers No lo ve Y él sí lo ve No Ninguno lo ve Ninguno lo ve Se queda en una buena posición Pero aquí Sale ya También nuestro amigo Ampoule Y ya tenemos los Lurkers Terminados Se va a lanzar el ataque Doble Bunker por aquí Otro por aquí Otro por aquí También para defender Cuidado Y los Lurkers Por la cara Por la cara Se meten No hay nada Uy Está muy bien Así que va a intentar Bloquearlo Y por acá es la trampa Pero el S.B. Lo acaba de descubrir Muy bien Va a perder este S.B. Lo va a perder Tío Definitivamente Ahí está Los Lurkers Que comienzan a agreditar Por acá Vamos a ver si tiene Alguno más Se cuelan por acá Comienzan a hacer el daño Contra ese huevo Viene por aquí El Ruin para hacer daño Pero es solamente uno Por aquí Tenemos el Factory Rapidísimo Para acelerar ese Vessel Lanza el Scan Vamos a ver Qué es lo que ha visto La Main nuevamente Tenemos por aquí Queen Nest Así que ojo Va a ir a The Filer Dice va a ir a The Filer Y está jugando Con la mente Muy bien Lo que está haciendo aquí Art User Tiene Cuántos obreros Fue de diferencia Ocho de diferencia Más o menos Sigue sacando Y maciando Por acá Haciendo la mejor Atamino Ahora De escudo Para la armadura Va a Uy Qué ¿Por qué va a hacer esto? Va a dejarlo herido Me imagino Porque no le convendría Los Lurkers Por acá molestando Sale Ahí Tenía León Va a perder uno Los Lurkers Lo pierde Podría plantarse Muy bien Sale Hacer las molestias Por acá No entiendo Tío Qué está haciendo Pero algo Inteligente Debe ser Ah Solamente pueden pasar Los Marines Pero si pueden pasar Los Zerlings Vamos a ver Si pueden pasar Los Marines Pero no ha colado nada ¿Eh? ¿Cuál es la idea De? Ahí están los Lurkers Que regresan Y los Zerlings Se van a entrar A romper Estos Asimiladores Lanza el Skam Nuevamente Ahí está Nuevamente No hay nada Qué maravio Ah Acá están los Lurkers Ya gasto Bastante Scams Aquí tiene Uno Bueno Uno Y un poquito Más Tiene solamente Dos Scams Uy Tío Uy 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 No Ahí era Un Stop Lurkers Pero igual pierde Bastante O sea Está en este Perdió bastante Cuidado Y ahora Vamos a ver Si tiene protección Porque si no lo va Ah Sí tiene Tío Qué bueno Qué bueno Tío Se puede ir Ampul Increíble Nuevamente Planta Los Lurkers Tiene Cuatro Acá Aquí Ya me Reventó el asimilador Va a reventar el segundo Salen las unidades Todos Lo está viendo Este Overlord Pero aquí también Va a bloquear ¿Por qué hace esto? No entiendo Está protegiendo al Terran Pero por algo lo hace Por algo lo hace Acá también ¿Qué quiere hacer? O sea Romper esto Ya a ver ¿Qué es lo que quiere hacer? Es que a romperlo No va a permitir Que el Terran Pueda meterse Por acá Entonces cuando el Terran Quiera defender Solo va a poder hacerlo Desde drop Eso es lo que quiere hacer Entonces queda Ahogar económicamente Al Terran Qué buena Tío Pero qué arriesgado Ahí está Viene el drop Lanzo el scan Estaba gastando muchísimo Los scans Necesita Vesel A gritos A gritos Así que ahí está Lo vamos a ver Ahí está Ahora sí El primer Vesel Pero 9 minutos 224 Y creo que el Surge Está pegando Tire Tree Completamente Acá también Le reen También hasta un punto Va a sacar el Sankin A tiempo Justo A tiempo Que viene el drop Y acaba de comenzar a amenazar Con los tanques Miren eso Tío Mira eso Viene el drop Viene el drop Viene el drop Viene el drop Uy acá puede castigarlo Salen los Surlings Viene el drop Ya Tiene para acá No bajan Todos los Marines Así sí Sí bajaron Sí bajaron Muy bien Pierden los drop Tiene que llevarse los tío Este Hot Tree Que va a caer Y vamos a ver Hasta sí Sí puede pasar A defenderlo Pero no va a vivir Ese Hot Tree Ya pasó mucho tiempo Y los tanques Por acá También aquí Haciendo las molestias Pero hay muchísimo El Rucker Vamos a ver Qué es lo que hace Pierde ese Hot Tree Ah no No ha roto Los huevitos Tendría que llevarse Esto ya hace rato Bueno por aquí Los Marines Que tiene Bueno le quedan tres tío Solo le quedan tres Salen los Surlings Oh tío Ah está Ahora sí tiene que reponer Hasta cancela Para poner el Hot Tree Y viene a hacer las molestias Ample Que se libera De esa presión Necesita Los Vessels Ahí está Ya tenemos uno en camino Pero aquí seguramente Donde está Acá está Acá está El Vessel que llega Y cuidado Bueno ya tenemos Defiler Uf Ya tenemos Defiler Avanza El Defiler Pueden lanzar aquí Otro Dark Swarm Cuidado Se retira Ample inteligente Muy bien Pueden irradiarlo acá Cada uno de los tanques Le quedan tres Retroceme un poquitín Necesita Swarm Para consumir Salen algunos Swarm por aquí No está minando No está minando Nuestro amigo Art User Podría hacerlo Sin problema Pero se olvidó De esta base Tenemos por acá También Está haciendo Todavía no hace la plaga Tenemos las mejoras Regresa por acá Toma ese Highground Y bueno Por acá viene a expandirse Se expande las 12 Ample Así que no va a tener Ningún problema Lance Scan 11 minutos 26 La población Para Ample Es superior Y ahora se puede meter Por acá si quiere Vemos que comienza a hacer El daño Tiene otra vez Si me tiene En esta zona La tercera Que va a completar Y cuidado Cuidado Estas son las mejoras ¿Cómo está esto? Quiero ver Uno de capa de azul Está haciendo un Ibus Aquí no Ibus Saco algunos más Y acá está Uy Se puede colar por acá ¿Qué? ¿Y esto no se dio cuenta? Tanto ha hecho Y miren No se dio cuenta Y pueden atacarle Esta base Error De No entiendo Lo que hizo Que benefició Más al enemigo Que a sí mismo Miren Le van a cancelar Esta base Y acá Consume Consume Ultra Leaks Covern Creo que ha tirado Uy no Ha tirado la partida Arducer Tío mira Esto Le van a cancelar Esta base Y se pueden colar Hasta acá Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Que pasa Se lanza con todo Lanzó Dark Swarm Perdió uno de los besos Muy bien Mueven las unidades Vamos a ver Que más hace Se retira Por acá Tiene algo más Que es lo que está haciendo Por aquí Esta tercera Está tomando el gas Por aquí también pone La tercera Lanza el scan La población Bastante por encima Liberada En este Defiler Tiene dos más Por acá Los cubre Como el Overlord Estos Pueden bajarse El tío Lo No va a poder lanzarse Lamentablemente Ah bueno A ver si tiene aquí Estos Escuchos Lo va a Pero tiene A tomar Muy bien De acá No Está Bueno Pierde S V Uy va a perder Los tanques Pierlos tanques Sí Sí Hasta lo pierde Liberada En el Defiler Pero tiene otro más Ojo Tiene otro más Por acá No se puede expandir Nunca Y Creo que acá Lo tiene vigilado Viene el transfer Se va Bueno Aquí El mineral va avanzando Por acá Está tomando mucho gas Se está rompiendo Por aquí Ya lo tiene También puede defender Vamos a ver Si rompe Por esta zona Sí Va a comenzar a romper Por esta zona Ahí viene el ataque Ample 72 Uy Viene por acá Plaga Muy bien Tío Lo ha dejado Que se va El surf Por acá Tenemos El Kiting Explaining Y al medio El mapa Y no está Haciendo nada No está Haciendo nada No está Pudiendo Haciendo nada Uy Miren eso Como mató Todos los Mató Todas las unidades Todos los Marines Que estaban Acaban de morir Esto creo Que fue Un hall Position Muy bien Cristian Muchas gracias Tío Cristian Acaba de regalar 50 membresías Muchísimas gracias Gracias Wow Muchas gracias Muchas muchas gracias Tremendo fuerte Muchas gracias Muy agradecido Consume Y bueno Ahí está Tenemos Todos los que ganan Su membresía Gracias 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 Muchas gracias Exclamación Exclusivo Muchas gracias Muchas gracias Por apoyar el contenido Demasiadas gracias Ahora Son 50 miembros más Creo que Hoy Han ganado 70 personas Membresía O más Tal vez Así que nada Les habéis Un montón Un montonazo 4 de caparazón Para los ultras Muchas gracias Cristian Lo máximo Lo máximo Creo que hoy compro Mi licencia Restring Ya está Con toda la fe Con toda la fe Hay que Tener fe Y ya está Muchas gracias Por el apoyo Que no se colocan Aquí también Vemos esto Los opening Que acaban Con este SB Podría expandirse Aquí en la base Principal Ya tiene los ultras A 4 de caparazón Sale Sale Bien su Le puede funcionar La estrategia Aquí Metiéndole miedo Cuidado Pierde ese De Faller Tiene que Metocener Aquí Si no Lo van a quemar Vamos a ver Como están Los marines 2 2 Y bueno 50 personas Acaban de ganar Si me lo decía Que locura Declamación Exclusiva Exclusiva Exclusivas Exclusivas Habían todos los videos Pero les recomiendo Más Los extras Declamación extras Wow Muchas gracias Estas siguen Siendo Todavía Porque son 50 Obviamente Así que Todos los que están Interactuando Dejaron su like Están comentando En el chat Van a ganar Su membresía Y bueno Somos en vivo Cuantos Solo Somos 363 Así que 300 300 Personas Entre 300 Personas Es obviamente Algunos tienen Membresías Algunos no Muy bien Ponen la base Acá Nuestro amigo Ample Y estos ultras Contra Los rings Acá Muy bien La plaga Pero Cuidado con eso Porque pierde un poco De potencia Necesita Necesita seguir Haciendo las mejoras Por acá Nuestro amigo Nuestro amigo Art user Acá Una plaga 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 Antes que nada Muy bien Plaga Y Dark Zone Le van a matar El Defiler Sí 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 Uy No 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 Dividió Sus fuerzas Y aquí Pierde todo Uy No Perdió El Defiler Increíble Acá Cuidado que se consuma De consumirse En una unidad pequeña Tiene más Defiler Por aquí Acá lo lograron Limpiar Va a venir a molestar Muy bien Miren lo que hace Se cuela Por acá También aquí Los Battle Cruiser Que comienzan a reventar Este Naidus No le permiten minar Cuidado Aquí Biomzu No puede minar Y ahora también El Ghast Tiene que atacarlo Le queda un Overhead Lo va a ir minando Cuidado Cuidado con eso Acá también le hacen Las molestias Se acaba el mineral Se acaba el mineral Por acá Tenemos otro Battle Cruiser Que comienza a abrir Esta puerta Los Ultras Que se metieron Por acá Donde está el Defiler Los Ultras Contra el mundo Van a morir Contra los Marines Claro que sí Por acá Lograron Lo lograron Bajar Con los Scourge Muy bien Tiene que retomar El gas Ya Cuidado que viene Nooo Los Drons Tiene 35 Nomás Hoy mi tío Lo lograron Sobre bien No 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 me Por esto Pierde la partida Tío Que horror Más grande Más grande Uff Se colapó Ampul 18 minutos De la partida Ampul Se merece pasar Se merece pasar Ampul Ese es un error Es que creo que acá rompió ¿No? No ¿Por qué no pasó por acá? Tuvo que hacer clic Creo que hizo clic Acá o acá No Acá hizo clic Por eso los Drons Fueron por acá Si hubieran hecho clic Acá Los Drons se hubieran Hecho por acá Y aprobado Que le cuesta la partida No hay nada que hacer Acá Bueno No está minando Sale otro Battlecruiser Por aquí Pero esta base es importante No tiene otra base Viene el Battlecruiser Va a molestar ya Retrocede No sé que va a pasar No sé que va a pasar Los Surge No tienen otra base Se le acaba Se le acaba todo Vienen por aquí los Drons Como estamos por acá 5-1 ya Con las mejores Pero no hay Filer ¿Dónde está? Uy le matan el Luriker La población 80 por encima Acá este Ultra Está matando Un montón de unidades Son demasiados Battlecruiser Los acaba de ver Son muchos ya Por acá le van a reventar Este gas No le dan ninguna oportunidad Se expande por acá User Pero Son manotazos llevados 19 minutos de la partida Lanza el scan Quiere ver todo Absolutamente Ahí está Y el mapa Limpio completamente Y lo sabe Y lo sabe Ample Tiene varios Battlecruiser Va a sellar su base Para que no lo puedan atacar Aquí lo mismo Muy bien Está sacando más Sí Ufff Vienen 4 Battlecruiser En camino No no Esto no No es Ya no es posible Los Ultras que tienen velocidad Vamos a ver ¿Dónde están los de Filer? Tío Un milagro Tendría que ocurrir De irradian acá Plaga si quiere Tío Plaga si quiere Sobre los Vessels Necesita mucho gas Y ahí va Entonces el mapa Mete el Dark Swarm Pero estás en medio del mapa ¿Qué tan bueno es eso? Y acá lo van a quemar Al Ultra Que mueve ahí Simple Uy Dos kills Que dolor Uy Se nos va Buena la estrategia Al inicio Acaba de tratar de colar Si El Ultra ya no enter Creo ¿No? Sí No Ya no enter No Está Le acaban de aparentar Los dos asimiladores No puede meterse No le puede quitar Esta economía ya Todo está blindado Sellado Se expandió por acá Pone esta base ya 20 minutos de la partida Y más Battlecruiser Que tiene por aquí La cantidad de Battlecruiser Son 6 Battlecruiser Si no me equivoco Y no hay más Pero vienen dos en camino El gas está complicado Uy Acá le van a Uy Ah Miren eso Irradiar más plaga Pero no hay como Detener todo ese ataque De los Battlecruiser Que se acercan a la base Se acaba el mineral Tiene que poner Muchos esporas Para defenderse Pero no hay tercera Por acá lo tenemos El SB Buscando la base No hay dos Para proteger No Uy Como un Definer El tío le hacía Sale el Battlecruiser Ah Uy que loco No llegó Definer Va a romper por acá También para poder Pasar y atacar Hacia esta base Es que El mismo se El mismo se suicidó Haciendo esto No entiendo No entiendo Vienen los Battlecruiser Acá van a reventar Absolutamente todos Los Overlords Que no tienen velocidad 21 minutos La partida Y Artuser Que no pudo Todo una muy buena posición Pero perdí esa tercera Ahí está El Terran está Tres bases Más Battlecruiser Es increíble Increíble El poderío En este momento Por parte de Ampult Pero cuidado Que acá tomó Estas dos bases Miren está No está minando gas Necesita el gas No GG De Artuser Se retira tío Y bueno Nos dice que Esto se complica Se complica Para él Y bueno Ampult es el que pasa Ahí nos da la sorpresa Ampult Que se lleva la estrellita Y lo vamos a tener En la ronda 16 De la Caster Muse Navega Starlink Este torneo Que les digo Que se juega Con todos los jugadores Que pues No llegaron a Se quedaron en las semis Y finales De la De la ASL De la clasificatoria No me parece que es Cuartos, semis y finales Entonces tenemos Fensi y Ampult En esta En esta oportunidad Que Fensi Fensi y Ampult Son los que pasan En esta Serie Así que solamente Nos falta el grupo H Para terminar ya La ronda de De 32 Y vamos a pasar A la ronda De 16 Con solamente los 16 Mejores jugadores Del mapa Se los recuerdo Digo del torneo Se los recuerdo Rapidito Van pasando ya Udo Jung Bright Sky Absolute Killer Motive Japsap Scan Sigui Best Beast Celot Mind Fensi Y Ampult De momento Y la próxima semana Vamos a ver a Hany A Bishop A Miju Y a Vale A Vale Que también se va Vamos a tener La en el grupo H Así que eso lo van a tener Acá seguramente Y nada Soy Jan No se olviden De dejar su like Por favor Y nos vemos En el siguiente video A Miju A Miju A Miju A Miju